Hola, muchas gracias por acompañarnos. Después de este verano tan ajetreado, queremos informarte de todas las cosas que hemos venido trabajando aquí en Avantio. Nuestros equipos no han parado de trabajar en los últimos meses para garantizar que el ecosistema de Avantio sea más estable, más seguro y más responsive. Vamos a darle un vistazo. En primer lugar, la seguridad. Para garantizar la seguridad en tu sistema, hemos implantado la verificación en dos pasos. Esto evita el acceso no autorizado a tu software, protegiendo tus datos y brindándote una mayor tranquilidad. Para activarla, solo tienes que elegir la aplicación de autentificación que prefieras. Y cada vez que inicies sesión desde una nueva red o dispositivo, se genera un código para garantizar que confías en la fuente de inicio de sesión. ¿Sabías que el software de pago de las principales empresas en todo el mundo, Planet, forma parte del ecosistema de Avantio? Ya puedes beneficiarte de la seguridad de Planet y aprovechar sus márgenes más competitivos. Ahora veremos la funcionalidad responsive. Sabemos que nuestros clientes necesitan tener todas las herramientas y funcionalidades al alcance de la mano, estén donde estén. Por eso, todas las funciones de conectividad se han sometido a pruebas exhaustivas para comprobar su capacidad de respuesta en dispositivos móviles. También hemos estado trabajando para que nuestro Channel Manager Pro cargue más rápido y responda mejor que nunca. Este año, nuestro Channel Manager volvió a recibir el reconocimiento de Airbnb, Booking y Verbo como Preference Software Partner. Verbo nos ha concedido el estatus de Elite Partner y somos el único socio europeo que ha conseguido este galardón. Esto significa que Avantio puede ser el primero en desarrollar nuevas funcionalidades de Verbo y lanzarlas en exclusiva para nuestros clientes. Por ejemplo, la API de valoraciones que acabamos de desarrollar. Algunas de las otras funcionalidades de nuestro Channel Manager Pro incluyen nuestra función actualizada de estancias máximas con Booking.com y por supuesto, nuestro Unify Inbox para reservas procedentes de Airbnb y Booking.com. En conclusión, en Avantio siempre estamos evolucionando, ya sea sacando nuevas características y funcionalidades o asegurándonos de que nuestro software sea más seguro, estable y fiable para ustedes, nuestros clientes. Queremos agradecerles por seguir confiando en Avantio y colaborar con nuestra misión de crear el mejor software de alquiler vacacional posible. Gracias.